Sí, efectivamente, en días pasados tuvimos por ahí un accidente que se ha presentado varios en todas nuestras unidades, o en algunas de nuestras unidades, en esta ocasión con personal del Salto de Durango, del Hospital Integral. Iban cinco personas, por ahí tuvieron un rodamiento en la carretera, en la autopista Durango, el Salto, y entre ellos iba un ginecólogo y un anestesio, que es el personal médico que más demanda o que mayor demanda tiene los servicios allá en el Hospital Integral. Afortunadamente no pasó a mayores, parte del susto fueron lesiones, algunos de rectificaciones de columna, pero que sí ameritan reposo mínimo de cinco días. Nosotros ya estamos, nos coordinamos con los demás hospitales integrales, incluso con la buena comunicación que tenemos con el IMSS allá del mismo Salto, para fortalecer los servicios, para que la demanda de atención que tengamos en estos días allá esté cubierta.